¿Qué es la Pobreza Monetaria del INEIC? Amigos y amigas, estamos de vuelta en Las Cosas Como Son. Estamos conversando sobre el reciente informe de pobreza monetaria del INEIC y además también sobre otro informe que ha salido que es la ENDES, la encuesta que tú también mencionabas y que ayer fue mencionada en el debate congresal en este voto de investidura al primer catedrano se le dijo el gobierno por primera vez en la historia ha hecho que la anemia crezca y la desnutrición crezca. ¿Qué ha pasado en ese campo? La verdad es que la anemia ha crecido. Estamos hablando de un crecimiento que se ha producido en los últimos tres años, fundamentalmente nuestro punto más bajo fue llegar al 40, 41% y ahora estamos en el 46%. Pero el 46% es todavía bastante menos de lo que teníamos como anemia al inicio de este ciclo democrático en el país. Y en el caso de desnutrición crónica sí se ha mantenido la tendencia a la reducción. Digamos, el público probablemente se pregunte que cómo puede ser esto, la anemia y la desnutrición. La verdad es que responden a procesos diferentes y a causas distintas. Y en el caso específico de la anemia, el factor clave que explica este incremento de la prevalencia de anemia es la escasez de un insumo crítico como son los multimicronutrientes, que es un elemento clave de la estrategia de atención a la población en riesgo, que en este caso estamos hablando de niñas y niños menores de tres años, o sea, una edad clave. La desnutrición crónica, el indicador que se usa es menores de cinco años y no tiene que ver con el consumo de multimicronutrientes, sino más bien con la presencia de episodios reiterados de diarreas y enfermedades respiratorias, que son los factores más directamente asociados. Y en el caso nuestro, diarrea es especialmente crítico porque tenemos un problema de calidad de agua. Claro, el tema de los servicios de agua y saneamiento es histórico, estructural, digamos, ¿no? Es agravado, en honor a la verdad agravado, porque el cloro que se usaba para potabilizar el agua se ha convertido en un insumo crítico para el narcotráfico y entonces se ha convertido en un insumo controlado y recién se están haciendo los cambios de los sistemas de potabilización de agua. Y aquí, otra vez, los más afectados son los servicios de agua que están a cargo de las JAS en las zonas rurales. Entonces, ese es, además, ese es un problema que ustedes conocen, ¿no es cierto? Entonces, ayer se planteó este tema, pero fue parte del debate, pero el asunto es que finalmente Pedro Cateriano logró el voto de investidura, logró la confianza del Congreso con una votación similar a la que tuvo en su momento César Villanueva y también Juan Jiménez, ¿no? Más de 70 votos. Pero con una diferencia, ¿no? Que tuvo un porcentaje de abstenciones, en este caso, más que de votos en contra relativos. Entonces, sí prefigura, digamos, un tipo de escenario político del Congreso, entre comillas, un poco más calmado, ¿no? Ahora, lo que llamó la atención y que fue, yo diría, el único tema de tensión y la discusión que se tuvo en el Congreso, fue este asunto de el pedido de facultades extraordinarias, de la delegación para emitir decretos. Digamos, uno dice, bueno, es el último año de gobierno, bueno, dijo que nos quedan 15 meses, más o menos, señaló Cateriano. Pero además, varios congresistas han dicho, pero ya les hemos dado varias veces estas facultades, las han usado bien, mal o regular, pero mi sensación era que Cateriano les estaba diciendo, bueno, si no me dan esas facultades no voy a poder gobernar, porque con ustedes no puedo. No sé cómo, es un poco contradictorio, ¿no? A ver, yo te diría que forma parte del ajedrez político, digamos, ¿no? Está claro que la desaceleración es un problema real y yo me atrevería a pensar de que puede ser un poco más complejo de lo que se viene señalando, porque la intervención final del ministro de Economía era más bien entusiasta respecto a una pronta recuperación. Bueno, pero él viene manifestando el entusiasmo, pero no, su rostro no se condice con lo que... Bueno, pero entonces lo que tenemos es un escenario donde tenemos un problema de desaceleración que puede ser más acentuado, más largo, ¿no? Y creo que ese es el escenario en que hay que ubicar la discusión. Y entonces el gobierno... Se está curando en salud. Claro, pide estas facultades porque además, yo imagino que los empresarios también deben decir, bueno, quiero que las normas que te estoy proponiendo, porque él ha señalado, ha puesto como punto número uno al destrabar las inversiones, quiero que se aprueben ya, no quiero que haya más discusión. Yo tengo una lectura un poco más quizás crítica del asunto, porque conociendo cómo funciona el sector público, la verdad es que un proyecto que existe hoy día, que está declarado viable, para poderse ejecutar, ejecutar de verdad, o sea, para poner la primera piedra seguida de la segunda y la tercera, requiere 12 meses como mínimo. Entonces, ninguno de los proyectos nuevos se va a poder ejecutar antes de que, digamos, hayan pasado las elecciones, o sea, 12 meses es las elecciones. Entonces, creo que hay una discusión más de fondo y que las vamos a ver con más calma en los próximos días, supongo, a la hora que se presente el nuevo marco macroeconómico multianual y se termine de prefigurar el presupuesto el próximo año. Yo creo que esa es una... Porque ahí va a ser sincerado, digamos, ya al... Esperamos, no es cierto, exacto, esperamos tener un escenario más claro, pero yo creo que es mejor operar con una mirada conservadora, porque eso nos lleva a plantear las precauciones. ¿Y a qué me refiero? Yo creo que hay que tener especial cuidado en una adecuada protección del gasto social básico, ¿no? Me parece que es un elemento clave sobre... O sea, ahí no hay que hacer ningún ajuste, ningún tipo. No, ahí... Exacto, ahí hay que afirmar un piso social que garantice la provisión de servicios claves, incluso desde el punto de vista de competitividad del país. Recordemos que el año pasado lo que hemos estado diciendo como debate nacional es que un factor clave de la competitividad del país es recurso humano, que no estamos teniendo un recurso humano suficientemente calificado. ¿Y dónde perdemos capacidades humanas? En los servicios de educación y de salud. Pero esa es una apuesta de largo plazo y es ahí donde hay que proteger gasto público, ¿no? Bueno, vamos a seguir conversando sobre estos temas. Se nos fue el tiempo. Y vamos a volver seguramente la próxima semana como una entrevista y dentro de 15 días un nuevo diálogo, esta nueva dinámica que tenemos en las cosas como son. Hasta luego, amigos.